Vamos a hacer un ejercicio más con notas negras. Igual, vamos a llenar cuatro compases. Entonces, dividimos la partitura en cuatro. Y ahora sí que tenemos que tener cuidado para que nos quepan las cuatro negras. No podemos empezar a dibujar en mitad del compás. Antes de empezar a pintar las notas, tenemos que subdividirnos. Cada compás, digamos, en cuatro, le marcamos aquí. Los cuatro clics, ¿vale? Entonces, vamos a escribir con notas negras. Primer compás. Do, re, mi, re. Do, re, mi, re. Segundo compás. Escribimos do, re, mi. Ese mi que nos dure dos tiempos. Es decir, le hacemos un poquito más largo. Vale, do negra, re negra y mi blanca, que me ocupe cuatro tiempos. Vale, veis que estamos sumando cuatro de todas formas, ¿no? Entonces, eso, si queréis, marcaos así. Un, dos, tres, cuatro. Y escribimos el do en el tiempo número uno. El re en el tiempo número dos. Y en el tiempo número tres, escribimos un mi blanca, que me ocupe el tres y el cuatro. Es decir, eso, aquí cada nota me está ocupando. El do me ocupa esto, ¿no? Donde le doy. Pero le tengo que mantener en el tiempo hasta que llegue a la siguiente nota. Hasta ahí. Vale, en este momento daré el re, lo mantengo en el tiempo hasta aquí. Y en este momento daré el mi y lo mantengo en el tiempo. O sea, le doy en el tres, lo mantengo, llego al cuatro, lo mantengo. Vale, este mi me tiene que durar hasta aquí. Hasta el tiempo número uno del siguiente compás. ¿Entendido? Y lo que decía antes, esta nota al ser más larga, me da como un final de frase. Do, re, mi, re, do, re, mi. Vale, si lo vamos así, marcándolo. Do, re, mi, re, do, re, mi. Venga, y entonces, en el siguiente compás, bueno, eso, aquí ya no cabe nada más. Porque ya tenemos uno más uno más dos, ¿vale? En total me suman cuatro. Entonces, me paso al siguiente compás, aquí al tiempo número uno. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro tiempos. Escribimos, do, re, mi, fa, do en el uno, re en el dos, mi en el tres, fa en el cuatro. Y en el último compás, marcamos así los cuatro tiempos. Y aquí tenemos opción, pues, de hacer eso. Si quiero hacer un final de frase con una nota más larga, puedo usar esta fórmula, ¿no? Este uno más uno más dos y dejar esa más larga. O directamente puedo usar una nota que me ocupe cuatro. Vale, voy a usar una redonda, voy a poner sol redonda. Eso es. Vale, entonces yo aquí contaría, do, re, mi, fa, sol, hasta que llegue al tiempo número uno del siguiente compás. O en este caso, como ya no hay, ¿no? Como que se acaba ahí la pieza o el ejercicio, pues ya está. Entendido, entonces, cuando escribáis notas, lo que quiero decir con esto es que vayáis viendo siempre la matemática que hay entre ellas, ¿vale? La relación que hay entre ellas de ir sumando siempre cuatro. En este caso estamos sumando cuatro porque tenemos un compás de cuatro por cuatro. Si tuviésemos un compás de tres por cuatro, pues ya sabéis que es, que habría que sumar tres todo el tiempo. Sí, pues si tuviésemos otra medida, pues sumaríamos otra medida. ¿Entendido? Creo que esto es bastante fácil. Esto además ya lo estuvimos haciendo un poco en el bloque uno, ¿no? Pero bueno, a lo que voy ahora es a que tenemos que ser conscientes de eso, ¿vale? De cómo vamos llenando todos los compases con cuatro. Ya no se trata solo de meter notas aleatoriamente, o sea, o de meter notas una detrás de otra, sino que vamos siempre sumando esos cuatro, 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 cuatro. Vamos a ver cómo sonaría este ejercicio, ¿no? Con las notas negras, con el piano. Las notas negras son muy fáciles porque van una en cada tiempo, ¿no? Entonces iríamos contando el primer compás. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro negras. El segundo compás tiene dos negras y luego una blanca. Por lo tanto tocaríamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuá. Vale, esa blanca me ocupa el tiempo número tres y número cuatro, ¿no? El siguiente compás, el tercero de los compases, ¿no? Era do, re, mi, fa, todas negras, pues un, dos, tres, cuá. Y el quinto compás era una nota redonda. Sol. Un, dos, tres, cuá. Vale, esa redonda que me ocupa ahí los cuatro tiempos. Eso, si lo tocamos todo seguido. Un, dos, tres, cuá. Un, dos, tres, cuá. Un, dos, tres, cuá. Un, dos, tres, cuá. Vale, si lo tocamos todo seguido, ahí tenéis el ejemplo de cómo suenan las negras, pero de cómo se combinan también con las blancas y con las redondas. Si veis, el primer compás y el segundo me forman una frase. Es decir, si yo no me fijo en los compases cómo están dibujados, solo por oído. Son como dos frases realmente. La primera frase termina justo en ese mi, en esa nota blanca. Esa nota blanca me hace una pausa y después viene la siguiente frase. La siguiente frase termina con esa nota redonda que es más larga para hacer el final. Esto es, si estuviésemos escribiendo texto, como decíamos en alguno de los vídeos anteriores, si estuviésemos escribiendo texto, las notas blancas me hacen como una coma. Es decir, me hacen una pequeña pausa entre frases. Y las notas redondas me hacen como un punto. Me hacen una pausa un poco más larga. En este caso un punto final ya porque es la última de las notas. Gracias.